Y por tenerme en cuenta, no tuvieron en cuenta a Manuel Milanés. Yo dije, Dios mío, ojalá yo no me encuentre ahí ni a Manuel Milanés ni a Alexis Valdés porque me voy a tener que ir del evento. Pero después me acordé que no, que Alexis es demócrata y solamente apoya lo que tiene que ver con la guanapachanga. Por ahí hay una foto de Alexis, hace tiempo atrás, de él con Joe García y Hugo Cancio, retratado, de los más contentos. Parece que se llevaron bien en algún momento. Seguro ya no, seguro ya todo cambió. Mira, ¿de qué estaba hablando yo? ¿De qué iba a hablar? ¿De qué? ¡Ay, de Manuel! ¿Cómo olvidarlo, por favor? Mira, Manuel Milanés ha hecho una directa que me dejó estupefacto, anonadado y petrificado. Ha dicho en una directa, ha reconocido en una directa que es un dictador. Ha reconocido en una directa que él quiere repetir una fórmula que ya existe en la dictadura. Que es la de segregar, la de elegir. Tú sí puedes entrar, tú no puedes entrar, tú no puedes entrar, yo sí puedes entrar. Señores, la gente en Cuba está en la calle. La gente en Cuba sigue en la calle. Hay tanto para animar a la gente en Cuba. Hay tanto para hacer. Hay tanto para apoyar. Bueno, Manuel prefiere hacer una directa en la que no sé basándose en qué poder que le ha dado quién. Bueno, pues, dice esto. Mire aquí, por favor. El mensaje a los de aquí es que el que quiera pertenecer a algo o el que quiera estar ahí, cuando eso cambie, que tenga su plan para estar ahí. Porque si a mí me coge allá, yo soy el primero que no voy a dejar entrar a ninguno. Si a mí me coge del lado allá, yo soy el primero que voy a trancar y que no va a entrar ninguno. Del que no esté en el momento que hay que estar. No es para coger muela después. No es para llegar con 15 conclusiones. No es para llegar con 25 brigadas de salvamento. Con 39 millones de dólares. 45 aviones privados. Para recoger lo que otro se dejamos. Yo le ruego a Dios todos los días que me coja allá. Le ruego a Dios todos los días. Bueno, hijo, espérate. Yo tengo un audio aquí que les voy a pasar, muchachos. Para que ustedes lo pongan. Porque hay una... Le ruego a Dios que me coja allá. Mira, Manuel, que se ha declarado portero. El portero Manuel. Dejó de ser bodeguero y ahora es el portero Manuel. El que no va a dejar que la gente entre. Les ruego a Dios que no me dejen entrar. Porque si me dejan entrar, no los voy a dejar entrar a ustedes. Te mandé un audio ahí, Giovanni, bájalo, por favor. De algo que decía Manuel hace unos días, hace unas semanas atrás. En los Space. Sobre también su entrada a Cuba. Parece que rogar, rogar a Dios, mucho no está rogando. Porque hace unos días atrás decía que él podía ir a Cuba perfectamente, sin ningún tipo de problema. Pero que él no tiene valor para ir a Cuba. Más allá de todo, señores. Más allá de todo lo que pueda decir este señor milanés o pueda decir cualquier persona. Yo creo que hay que respetar profundamente lo que está haciendo la gente dentro del aire. Hay que respetar por sobre todas las cosas la valentía de ese que aún temblándole las rodillas está saliendo a la calle a gritar libertad. Estos son manifestaciones anoche. Los apagones continúan y van a venir a peor. La miseria continúa y va a venir a peor. La dictadura planifica que sean los familiares en el extranjero los que resuelvan el problema de electricidad. Mandando plantas y plantas y plantas y plantas y plantas. Plantas que después se la van a robar y van a volver a aparecer y la van a volver a vender. Y así y así se va a convertir en un planterío eterno. Hay que respetar a esta gente. A estos que están en la calle. A estos que no tienen comida, que no tienen electricidad. Y están en la calle gritando. Y se guían por el apoyo, por la emoción que le demos desde fuera. Muchos de ellos. Muchas de las manifestaciones que vemos a diario suceden después. Mucho después que terminan los programas que hablan sobre Cuba. Los cubanos se llenan de valor, se llenan de energía, de buena vibra. Y los cubanos deciden reclamar sus derechos en las calles. Imagínese usted el mensaje que le llega a esos cubanos. Que están a punto de salir para la calle a poner carteles. Porque además no son solas manifestaciones. Hay gente que no se está manifestando tocando calderos. Hay gente que está aprovechando la oscuridad. Y amanecen los pueblos enteros llenos de carteles. Y esto también es salir a protestar. Y esto también es de respetar. Y esto también es una manifestación. Imagínense ustedes. En la situación del apagón. Sin internet, sin agua, sin comida. Sin nada, sin nada, sin nada. Cansado, agotado, destruido psicológicamente. Con ganas de salir para la calle a gritar. Y en el minutico que tienes de luz. En el único mega que te queda. Te aparece el video de Manuel Milanes que te dice. Yo no voy a dejar entrar a más nadie. Porque yo sí. Después a mí no me importa. Porque yo sí soy. Porque yo... ¿Cuál es la sensación que tiene esa persona que está en Cuba que va a salir a gritar? Oye, si lo que viene es lo mismo. ¿Dónde va a estar el cambio? ¿Dónde va a estar aquí la diferencia? ¿Dónde va a estar aquí nada? Esto que está haciendo Manuel Milanes no es apoyar a la lucha. Eso que está haciendo Manuel Milanes puede ser su sentimiento. Y qué bueno que nos los comparta ahora para que la gente esté clara de quién es Manuel Milanes. Pero esto no aporta nada a la lucha. Para nada. Esto no estimula a nadie. ¿Quién es Manuel Milanes para tomarse la atribución de decir quién va a entrar y quién no? Pero además, ¿qué Cuba Libre va a ser la que dice Manuel Milanes? Que él va a conquistar y va a conseguir donde no se va a permitir entrar a cubano. ¿Sí o no? ¿Quiere decir, Omara? Omara, trata de llevarte bien con Manuel para que te deje entrar. Ya no voy a hacer que cambie todo y sigas aquí votada. Toda la gente que quiere volver, llamen a Manuel y pregúntenle. Ay, pero tú me vas a dejar entrar a mí. Ay, Manuel, pero y yo voy a estar autorizado. Vayan preguntándole, por favor, porque a la dictadura lo que le queda son días. A mí me da una gracia el nivel de prepotencia, de irrealidad que hay en la mente de este señor y de algunos otros. Que como él se creen o se o se visualizan con la capacidad en el futuro de decirle a alguien, usted sí y usted no. Oiga lo que pensaba Manuel Milanes hace unas semanas atrás en Space. Me ponen delante ahora, si yo voy ahora a Cuba, como quisiera hacerlo, como quisiera tener el valor para hacerlo. Porque tengo los recursos, tengo la posibilidad. Yo puedo ir a Cuba si quiero, pero no tengo el valor. Todavía no lo tengo. Me ponen delante ahora, si yo voy ahora a Cuba. ¿Ya? ¿Te lo oyó? Yo puedo ir a Cuba, dice Manuel, pero no tengo el valor para hacerlo. Entonces, en este video yo les ruego todos los días a la Santísima Trinidad. ¿Cómo es que un cristiano? ¿Cómo es que un católico le puede pedir a Dios poder estar en un lugar para impedir que el propio pueblo de Dios, que ha sido desterrado, pateado de su tierra, no regrese? Pero ve acá, pero qué elegido de qué es este hombre. ¿Dónde lo ungieron a él? ¿Cuál fue el bautismo que le hicieron a este ser humano, señor? ¿Lo conmearon o lo bautizaron? ¿Pero qué es esto? Caballero, por Dios, pero estamos todos locos. Entre un Coco Fariña que no sale a la calle, que tendría que estar en la calle con la gente, no sale a la calle y ya cuenta la FANTU, que es el mismo Manuel Milané.